Media Telecom Américas Estas son las noticias más importantes de la región. Como sabemos que sigues atentamente la Copa del Mundo, aquí algunos datos curiosos sobre los consumos de telecomunicaciones durante la apertura. Se hicieron 135.000 llamadas de telefonía celular y más de un millón de comunicaciones de datos, incluido el envío de e-mails, fotos y mensajes multimedia con un tamaño promedio de 0.55 MB. Durante el partido entre Brasil y Croacia, el mayor volumen de tráfico de datos en la arena de Sao Paulo fueron en la tecnología 3G, pero las redes 4G también presentaron una utilización significativa. En el periodo entre las 13 y 20 horas, se realizaron 280.000 comunicaciones de datos realizados por redes 4G. El número de conexiones de banda ancha fija en todo el mundo mostrará una tasa de crecimiento anual de 5.7% durante el periodo comprendido entre el cuarto trimestre de 2013 y el cuarto trimestre de 2015, lo que representa 78 millones de conexiones más para un total de 749 millones, de acuerdo a un informe de la empresa de soluciones de telecomunicaciones Quantum Web. El reporte señala que la tecnología XDSL, par de cobre, seguirá siendo dominante con 55% del total de conexiones de banda ancha fija en 2015. El cable módem ocupará el segundo lugar con 21%, seguido de la fibra óptica con 20% y otras tecnologías de banda ancha fija con 4%. En el contexto de las eternas diferencias entre los OTTs y los operadores tradicionales, el regulador de las comunicaciones estadounidense, la FCC, revisará el acuerdo que Netflix tiene con los proveedores de Internet Verizon y Comcast, luego de que la empresa de video sobre demanda colocará un anuncio cuando los usuarios tienen problemas con la transmisión de video, culpando de la congestión a la red de Verizon, por lo que la empresa solicitó que se retirara esa campaña negativa a la brevedad. Google llevó su proyecto Loon a Brasil para celebrar su primer año de llevar Internet a las zonas más alejadas. En esta ocasión se trató del Campo Mayor, cerca de Ecuador, donde los globos lograron conectar a una escuela local llamada El Inoca Galloso. De acuerdo con Google, esta comunidad no cuenta con total cobertura de conexión a Internet o servicios de telefonía móvil, a excepción de algunos puntos específicos de la ciudad en donde la señal es débil. En Tendencias de Telecomunicaciones, te informamos que dada la popularidad de dispositivos móviles para realizar transacciones bancarias, se espera que 25% de los 50 principales bancos del mundo tendrán una aplicación disponible en la App Store hacia 2016, de acuerdo con un estudio reciente de Gartner. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx Media Telecom Américas